El tema de que si se debe o no negociar con personas involucradas en el narcotráfico para disminuir sus penas, siempre y cuando proporcionen información que ayuda a desarticular bandas delincuenciales, mantienen alerta a los 128 diputados del hemiciclo legislativo, ya que aseguran estas reformas penales deben darse de manera minuciosa. Entonces tiene que crear un sistema de derecho penal y tomar decisiones para darle seguridad al pueblo hondureño. El tema del narcotráfico es un tema bien complejo, porque los mercados de consumo siguen creciendo. Hay que estudiarlo, hay que discutirlo, hay que mirar qué es lo que está pensando el pueblo sobre este tema. ¿Quiénes sufren la extorsión? Los barrios y colonias, los pobladores, los de los taxis, los de los buses, los de las pulperías, los de los mercaditos, los de las polleras, ellos sufren directamente la extorsión. Sin embargo, la opinión de la población es muy variada en torno a este tema. No está malo eso, le hallo eso malo, verdad, andar negociando eso, no estoy de acuerdo. ¿Considera usted que no es lo apropiado? No, no es apropiado, no. Bueno, mire, es una idea que todavía no sabemos cómo va a salir, si va a ser bien o va a ser para mal. De repente, pues, dependiendo de las personas, ¿se puede o no se puede negociar? Yo creo que debe tener bien claro cuáles serían sus términos, para que de esa manera no vaya a ser un conflicto mayor. Por otra parte, algunos diputados aseguran que el negociar con personas vinculadas a actos ilícitos no es ninguna debilidad. Pero va a depender qué tipo de acuerdos se pueden establecer para determinar la participación y también el objetivo y el éxito de la investigación. No es que sea una debilidad, hay que ver el alcance del articulado, de la propuesta que vayan a presentarse. Si efectivamente va a garantizar la investigación o a fortalecer la justicia, pues puede ser un mecanismo. El mismo Código Procesal Penal ya contiene algunas figuras que garantizan ese tipo de negociaciones. El actual Código Penal de Honduras estipula en uno de sus artículos que se puede negociar la pena de algunas personas vinculadas a actos ilícitos, siempre y cuando la información proporcionada de los resultados esperados para desmantelar bandas delictivas. En Notificio le invitamos a Fomentar una Cultura por la Paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Efer Guevara.